Buenas noches Javier. Díganos en primer lugar, ¿qué es un haplogrupo genético? Bueno, primero hay que hablar de haplotipos, que son las características genéticas que heredamos de nuestros progenitores, de nuestro padre y nuestra madre. A partir de ahí vamos al haplogrupo. El haplogrupo lo forman varios individuos, o un conjunto de haplotipos, podríamos decir, con unas características semejantes. Entonces, esas características semejantes son el resultado de vivir o convivir juntos a lo largo de siglos o de milenios. Esa es la definición fundamental. Cuando hablamos de haplotipos, hablamos de cromosomas en los que hay unos elementos que se llaman alelos y son los que marcan las diferencias. Algunas enfermedades, pues se muestran las enfermedades de origen genético, se ponen de relieve en ese punto, en ese nivel, pero nosotros, los que amamos, los que nos interesamos por la genética de poblaciones, estamos en otro nivel, no más elemental ni más bajo, en otro nivel diferente. Nos acercamos a la genética por los resultados que puede dar para seguir el camino, las vías que han trazado los seres humanos a lo largo de la historia. Y esto nos ayuda a entender muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, el nacimiento y la evolución de las lenguas, o desaparecidas, o extintas. Pues hablemos de genética. Este haplogrupo R1b, ¿dónde es mayoritario? ¿En qué países o zonas del mundo? Sí, es la genética característica del grupo occidental. Hay varias nociones básicas, por ejemplo, la relativa a los haplogrupos característicos de cada zona. R1a es propio de los países eslavos. L1b, 1b o éteres. L, la raíz, la que importa es L, es norteafricano, fundamentalmente. El I, si es I1, es escandinavo. Si es I2, nos remite más bien hacia la zona caucástica, hacia el Mediterráneo oriental, profundizando. El corte más brusco en genética es el que percibimos en el Estrecho de Gibraltar. En 10 kilómetros cambiamos del R1b, peninsular, al E1b, 1b, como digo, norteafricano. Lo importante también es saber que hay una unidad genética en España y una unidad genética en la Europa Occidental. Esto es muy importante. Durante mucho tiempo se nos ha dicho que los españoles no éramos como los demás europeos, que no éramos blancos, en fin, cosas que se han dicho y uno ha oído, a veces ha sufrido. Y lo cierto es que ese marcador genético, el R1b, está más presente en España que en cualquier otra parte de Europa, con excepción, si hablamos de países, de Irlanda. Irlanda tiene el tope, con un 81% de la población masculina que tiene el R1b, porque R1b es un haplogrupo masculino. Hay masculinos y femeninos. En los cromosomas, en la pareja de cromosomas sexuales, heredamos el X de la madre, el mitocondrial, y el Y del padre, pues tenemos dos. Pero las mujeres tienen solamente el X, el que heredan de la madre, que es el que salta a la vista, el que se manifiesta, y también el X del padre. Están los dos en la mujer, pero no hay un Y en la mujer. Profesor, ¿podemos entender que aquellos países o regiones donde más duramente ha castigado el coronavirus son zonas en las que la gran mayoría de sus habitantes tiene este tipo genético, el R1b? Hay una relación absolutamente directa, por reglas de tres. Es verdaderamente llamativo y preocupante. Se ha puesto, por ejemplo, de relieve que Alemania tenía unos resultados estupendos, porque las cifras de los contagios y los muertos eran muy inferiores a los de Francia, o Gran Bretaña, o Bélgica, o, no digamos, España. Pero yo hice un experimento muy sencillo, y es extender la comparación en el otro sentido, hacia el este. En Alemania, las cifras, los porcentajes de R1b van desde el 50% en Baviera, aproximadamente. La Eupedia da un 48,5% en Baviera. La zona más al oeste tiene un 46, y pasamos a la frontera con Polonia, o al norte, perdón, ahí andamos en el 36%. Pero cuando pasamos a Polonia caemos en picado a un 12%. Y las cifras, que son tan optimistas, que siempre se presentan como el milagro alemán, la victoria alemana, si las comparamos con las polacas, pues no hay para qué alegrarse ni enorgullecerse. Polonia tiene, si tuviese Alemania, el número de muertos que le corresponden, en comparación con Polonia, que tiene la mitad de habitantes, 38 millones y medio, 30 a 81, un poquito menos de la mitad, pues le correspondería a tener menos de mil muertos, y son 6.000, o algo más de 6.000 los muertos que tiene Alemania. A veces el contraste es tan brusco como el que supone ir de Lombardía, de Milán, a Zagreb, a Croacia. Son 520 kilómetros, menos que de Madrid a Sevilla, sea por la Ruta de la Plata o por despeñaperros. Es decir, que podemos entender que este aprogrupo R1B tiene presencia mayoritaria en lo que es Europa Occidental, y por emigraciones históricas también en América, pero menor presencia en Asia o en África. Nula en África, sí, hay una mancha, y es curiosa, este es un dato que hoy he señalado, que lo conocíamos desde siempre, ¿no? Los Hausa, la tribu Hausa, que está en las orillas del lago Chad, tiene un porcentaje altísimo del aprogrupo R9. Descienden de tribus que vienen del Sahara, que antes, en algún momento histórico, han estado en Europa, y comunidades enteras han viajado con el aprogrupo de sus antepasados, de un padre lejano, que seguramente tiene un aspecto muy distinto, pero que les ha transmitido ese aprogrupo, el R1B. Entonces, la noticia es que hace unas semanas, en una zona, la zona norte, la zona más próxima al Chad, y la capital de esa zona, enfermaba a la gente, estaban muriendo muchos, no sabían de qué y por qué razón. Y ayer, finalmente ayer, las agencias de prensa dan la noticia de que los muertos de esa zona norte, que está muy cerquita de Llamena, como digo, alrededor del lago Chad, esos muertos les han hecho el análisis correspondiente, y más del 80% son por el coronavirus. El coronavirus, curiosamente, no ataca en África, apenas en Nigeria, que es un país enorme, es una vez y media el territorio de España, casi 200 millones de habitantes. Quiero recordar que hay cuatro casos o cinco casos por millón de contagios, de incidencias. Pensemos en que en La Rioja estamos en 12.700, que en Madrid estamos, bueno, las cifras de España son altísimas. Pero hablamos en los casos de gran contaminación, de gran contagio, de miles de casos por millón. Lo que es curioso, profesor, es que no tenga apenas incidencia en Asia, cuando este virus justamente procede de Asia, concretamente de China, de Wuhan. Sí, pues evidentemente allí este apogrupo es desconocido por completo. Hay que recordar que entre Rusia, perdón, entre Asia, entre China y Europa, por medio de esta Rusia, que es gigantesca, y en ese territorio es o el apogrupo N, asiático, o el apogrupo R1A, típicamente eslavo. En Italia, las diferencias, por ejemplo, en el sur, en Calabria, en Sicilia, el apogrupo R1B anda por el 15%. En el norte, como he dicho, estamos en el 70%. En el norte, el golpe ha sido tremendo, y en el sur es que apenas ha sentido. Y decía lo de Zagreb, la diferencia en 520 kilómetros es de 7.000 y pico casos en Milán a 400 y pico en Zagreb. Este modo de proceder, este cotejo, este contraste, se valida en todos los casos. Recuerdo, por ejemplo, que estaban preocupados los irlandeses porque sus cifras eran muy elevadas, decían ellos, if compared with similar nations, si las comparamos con naciones similares. Y yo digo, bueno, ¿cuáles son esas naciones similares? Ellos hablaban en relación a su población. Comparaban los resultados de Irlanda con los de Dinamarca, Noruega, Finlandia, Eslovaquia y de Nuevo Croacia. Y claro, decíamos, son unos resultados mucho peores, somos muy torpes. Es que el R1B en Irlanda es altísimo y de hecho ahora los valores están subiendo extraordinariamente, de manera casi exponencial. Pero es que, por ejemplo, Finlandia tiene un 3,5% de R1B. Es que prácticamente Finlandia no tiene R1B. Sí, justamente. Vamos a ver un mapa en el que puede apreciarse claramente, coloreado en rojo, las zonas en las que es mayoritaria la presencia de este haplogrupo R1B. Vemos que tiene presencia mayoritaria en España y Portugal, en Francia, en Bélgica, Reino Unido e Irlanda, Italia, Alemania, Suiza, Austria y hasta en Noruega. No así en Dinamarca y Suecia, donde el mayoritario es el tipo I1, en Finlandia, donde es N, en toda Europa Central y Rusia, donde es R1A y claramente el Estrecho de Gibraltar marca la frontera con el tipo E del norte de África. Esto, sin dudar a dudas, profesor, es orientativo, porque el tipo no lo determinan los territorios, sino las personas. Lo que marca es que hay mayoría de este tipo de personas en estas zonas, debemos entender. Totalmente. Por eso, a mí lo que siempre me ha fascinado es cuando los políticos se han metido a hablar de estos asuntos y han dicho verdaderas salvajadas. En genética de población se puede bajar, en genética en general se puede bajar hasta el individuo. O sea, tú puedes ir segmentando, dividiendo, haciendo grupos, subgrupos, y podría hipotéticamente llegarse al individuo. Pero si nos movemos en un nivel normal, lo que uno compraba, por ejemplo, es, ya decía yo, la homogeneidad genética de España con algunas ramas del apelgrupo R1B, como el DF27, que es pirenaico, y que tiene una presencia muy, muy importante en la mancha, pero también es el apelgrupo, el subclado, porque es una rama secundaria mayoritario, pues entre las Baleares, porque cuando Jaime I, el conquistador, recupera el territorio, la repoblación se hace con gente del Alto Ampurdán, del Pirineo Ilerdense y del Ánguedoc, y todos ellos llevan el DF27. O el P312, que durante mucho tiempo se pensó que era Italo-Celta, y hoy pensamos que el foco difusor está en la zona, en el País Vasco. En el País Vasco, el R1B, con su conjunto, está en el 90%, aproximadamente. O sea, casi toda la población es R1B. Veamos nuevamente el mapa que hemos visto antes. Podemos apreciar algo que a mucha gente quizá le pueda llamar la atención. Puede sorprender que la incidencia del coronavirus es menor en Grecia, a pesar de su proximidad con Italia, donde ha sido muchísimo peor. Pero es que Grecia, por su vecindad con Turquía, tiene más apelgrupo J2 que R1B. Eso es lo que algún periodista ha bautizado como el milagro griego, ¿no? Sí, evidentemente. Entre el J, el G, el I2 y el E1B, es que Grecia tiene un 15% de R1B. Hay zonas en que ni siquiera llega al 10%. Si se valida mi hipótesis, yo soy muy humilde, pero en fin, llevo toda la vida investigando en otras materias, pero al final, digamos que, aunque el cañamazo que utilices sea de una calidad u otra, los principios son los mismos, a mí me tienen que convencer de que estoy equivocado y hasta ahora nadie lo ha hecho. Curiosamente, me han hecho mucho caso en muchos foros. El primer lugar en el que se presentó el trabajo fue el día 20, en la Universidad de California al Berkeley, donde pasaron las reas temporadas. Fue un encuentro virtual, hubo incluso dos premios Nobel, hubo referís de todas las especialidades relacionadas, epidemiólogos, genetistas. Y bueno, me dijeron, me regalaron los oídos, me dijeron cosas muy buenas, pero al final, pues ellos tienen unos proyectos estupendos, gigantescos, que no los van a parar para atender, pues, a algo que funciona, pero que, en fin, lo trae un señor que es un español, además de especialista en literatura española. No es la mejor carta de presentación, no es la más cómoda, francamente. Ni siquiera lo de español, en tiempos yo comencé a Estados Unidos en el año 82, y vamos, uno iba allí como el rey del mambo, ¿de qué fama gozábamos? Ahora, cuando sigo moviéndome mucho en foros internacionales, me suelen invitar con mucha frecuencia, además, no solo estoy en literatura española, estoy con historiadores, con sinólogos, en fin, en el Rang, en el Rang, me he estado nueve años de asesor, por ejemplo, de la universidad, y yo iba con cierto complejo, decía, lo primero que tengo que demostrar es que yo no soy tan tonto, ahora mismo me preocupa, ahora ya creo que va a ser imposible. Yo a lo que quiero. Hablemos por un momento de Alemania, seguramente mucha gente piensa que los alemanes han podido combatir mejor este virus, sin lugar a dudas, por su potencia en laboratorios y empresas farmacéuticas, pero también hay un pequeño detalle genético, resulta que Alemania es una zona de tránsito genético, ¿no? Sí, como decía antes, vamos del 50% al 36% y de repente pasamos a Polonia y la caída es lusca, a un 12%. Estamos hablando de Grecia, Grecia tiene, pues la media, como digo, no llega a un 15%, no llega a un 15%, es muy baja. Quizá los países que pueden sacar más pecho, los que tienen mejores resultados y, en fin, podrían ser peores, pues el vecino Portugal, el caso en España de Murcia, que están contentísimos. Hombre, lo que conocemos de Murcia, la genética, de nuevo, remite insistentemente al R1B, pero ellos siempre han presumido de que allí estaban los herederos de los moriscos. No es tampoco lo que sabemos, porque la presencia del apogrupo E1B-1B en España, cuando se han hecho análisis, hay uno de Adams, de la Universidad de Leicester, del 2008, donde aparece concentrado es en la zona de Orense. Ellos piensan, este equipo internacional pensaba, que tras la guerra de las Alpujarras, los moriscos fueron, mandados lejos, los dispersaron, y cuando llega el año 1609, no se acordaban de que allí habían mandado a los montes de Zamora y Orense, pues a numerosos moriscos. Eso, dicen, explicaría la presencia del E1B-1B en Orense, pero yo, de todos modos, recuerdo que el E1B-1B tiene un porcentaje de un 14% en Portugal, de un 7% en España, un 8% en Alemania, y, si mal no recuerdo, un 13% en Austria, y, de hecho, Adolf Hitler tenía la progrupo E1B-1B, no le hubiera gustado seguramente. Bueno, estamos hablando de zonas de España, la verdad es que las zonas de España, donde el COVID-19 ha tenido cifras más bajas de incidencia, son lugares como Andalucía, Murcia, Extremadura, Galicia, Asturias y Cantabria, regiones en las que justamente el R1B no llega al 60%, mientras que la media española está por encima del 69%. En efecto, bueno, si quitamos esas zonas, en torno a un 80% sería el porcentaje más común, y repito que en el País Vasco el 90%. Son porcentajes altísimos, y, como decía, me habría encantado, por ejemplo, que antes de que Junqueras, en cierta ocasión, dijese que un español era común, como un portugués, y que un catalán era como un italiano del norte, como un suizo, o como un francés, hay que echar un vistazo. Estos datos están al alcance de cualquiera. En la Wikipedia no está mala información, pero Eupedia tiene una información perfecta, aquí latada, pues permite no patinar en esos terrenos. A ver, profesor, ya que hemos determinado que estos haplogrupos genéticos son en donde mayor incidencia, tiene la pregunta ahora, parecería lógica para un virólogo. ¿Es normal que un virus ataque más a un tipo genético que a otro? Yo lo único que puedo hacer es hablar, yo no soy genetista, evidentemente, ¿cómo he llegado a esta conclusión? Por observación. Siempre la observación ha sido fundamental. Ahora se piensa que sin pipetas, buretas y matraces no eres nada. Pero yo recordaba estos días que siempre ha habido esa especie de eureka, y de una bombillita que se enciende, es esa bombillita que se enciende cuando Ignat Semmelweis, el topoginecólogo húngaro, que está en el Hospital de Viena, se da cuenta de cuál puede ser la causa por la que las mujeres que entran al paritorio, había uno de estudiantes de medicina, y otro en el que estaban las comadronas, se da cuenta de por qué la mortandad atendida por los estudiantes llegaba casi al 50%, una barbaridad, y el de las comadronas era un 1,5% perfectamente asumible. Cuando las mujeres iban a parir, y les decían al de los chicos, al de los estudiantes, a llorar porque aquello era casi una sentencia de muerte. Y entonces fue el que, observando aquello, vio que los estudiantes iban de una clase a otra, y la clase previa les obligaba a coger el bisturí y trabajar con los muertos, y sin lavarse las manos, sin solución de continuidad, salían zumbando a ayudarlas, es decir, a ayudar a las inminentes mamás. El resultado es que la infección estaba casi asegurada y que de ahí a la septicemia no había más que un paso. La segunda parte es que nadie la creía. Y hay dos versiones del final. Uno es que sin querer él se cortó con un bisturí con el que estaba haciendo una biopsia, con un cadáver, le vino la infección, la septicemia y murió. Hay otra versión más, más radical, más interesante, más atractiva. Y es que él mismo se infligió una herida a resultas de la cual vino la infección, la septicemia. Y pagó con su vida y demostró con su vida que tenía la razón, que la verdad estaba de su parte. Yo no voy a hacer esto, Javier, no. Le voy a hacer la pregunta de un modo más directo. Profesor, ¿es posible que este virus haya podido ser alterado artificialmente para que ataque más a unas personas que a otras? Yo, francamente, no tengo elementos de juicio para contestar de un modo u otro. Sencillamente, me preocupa mucho que cuando se anda tras la verdad, que alguien ponga frenos, que alguien ponga cortapisas, que alguien amenace. Eso me preocupa muchísimo y eso no me inspira ninguna confianza, francamente. Luego, me imagino, ya estaba desestimado la teoría de los cuatro amigos que una tasca, que esa tasca, curiosamente, está al lado del principal laboratorio de guerra, NBQ, que se coma en murciélago, como dicen en Guadalajaro, morceguillo, buen latín, mur, ratón, caeculus, cieguecillo. Bueno, pues estarán los cuatro comiense en morceguillo y a partir de ahí, de ahí salta el virus, el coronavirus, el SARS, el COV2, hasta Europa. Eso a mí no me gusta ni me convence. Bueno, pero puede haber sido alterado o incluso fabricado en un laboratorio. De verdad, Javier, que no me atrevo a decir eso. Lo que sí me atrevo a decir es a decir claramente que parece que no hubiese ocurrido nada. El laboratorio está allí, sigue teniendo 1.500 cepas y si salimos vivos de esta lo pueden arrear un tercer golpe. Yo pienso que es fundamental que igual que ha habido sensibilidad para formar los tratados de no proliferación de armas nucleares, que me saben a poco, igual que se han perseguido a quienes han utilizado armas químicas o las han fabricado, que exista la misma o incluso más sensibilidad respecto de las armas biológicas que estamos viendo que son lo peor de lo peor de lo peor. Ni Satanás mismo habría ideado algo parecido. Vale, entonces, si salimos de esta, ¿cuál es la lección que podemos extraer de todo esto? Pues la principal es que hay que hacer las cosas muy bien para que no te cojan con el paso cambiado. En este momento tenemos una situación mucho más débil que todos nuestros vecinos por circunstancias muy diversas. La primera, la principal, no la hemos cogido nosotros. El virus, por la razón que sea, sacude al aplogrupo R1B, que es el característico de los españoles. Es mi aplogrupo. Y alguien me decía, pues qué mal, ¿no? Y yo decía, no, no, es un aplogrupo que está vinculado a la historia de Europa, a lo que es la civilización occidental. Hace unos años en la revista muy interesante salió un artículo que lo pusieron en la portada. Un 50% o un 70% de los españoles desciende de Tutankamón. Bueno, lo que quiero decir es que Tutankamón era R1B. Los faraones que hicieron las tirámides eran R1B. La realeza europea desde los Romanov hasta Carlos de Inglaterra es R1B. Y mi familia, humildísima, mi abuelo era pastor y mi desabuelo, mi tatarabuelo, pastores manchegos eran R1B. Es un grupo muy democrático, como digo. Bueno, pues esperemos por lo menos que todos estos datos puedan servir para que nuestros científicos puedan encontrar una solución a esta terrible pandemia que estamos viviendo. Yo es lo que espero, que no se den palos de ciego y que se vaya en la dirección que me parece a mí es la correcta, Javier. Don Ángel Gómez Moreno, profesor, muchísimas gracias por habernos atendido. Un abrazo para todos. Un saludo.